Tres días después de la desaparición del avión de las líneas aéreas de Malasia, no hay rastro del aparato. 34 aviones, 40 barcos y tripulaciones de 10 países lo buscan en la zona del Golfo de Tailandia. Esta mañana las autoridades de Malasia han asegurado que se trata de un misterio sin precedentes. Expertos del FBI llegan hoy a la zona para investigar si se trata de un atentado. Centran sus pesquisas en al menos cuatro pasajeros. Dos de ellos habrían comprado juntos los billetes y utilizaron pasaportes robados hace dos años. Identificar a esos pasajeros sospechosos es una de las tareas prioritarias para los equipos encargados de averiguar qué ocurrió a bordo del aparato. La mayor parte de los 239 ocupantes eran de nacionalidad china. El gobierno de Pekín pide hoy a Malasia que acelere los trabajos de búsqueda, mientras a los familiares de los desaparecidos se les empieza a agotar la paciencia. Vamos hasta Pekín. Nuestra compañera Sara Romero está allí siguiendo el desarrollo de los acontecimientos. Sí, la paciencia se acaba tal y como hemos podido comprobar en este hotel de Pekín. Hoy, por primera vez desde que desapareció ese avión, las autoridades chinas se han reunido con las familias. Al ver que no les daban ninguna información, los familiares han comenzado a increparles, echándoles en cara su falta de atención. Además, hoy también las autoridades malasias han logrado identificar a uno de esos dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados. Lo que sabemos es que no es de Xinjiang, la región autónoma china, a cuyos ciudadanos las autoridades chinas les han atribuido ataques recientes. El gobierno chino ha enviado a Malasia un grupo de expertos para colaborar en la investigación. Tercer día de búsqueda y nada en los radares de los aviones de rescate. Diez países barren las aguas próximas a la isla vietnamita de Toshu, el lugar donde por última vez la tripulación del avión desaparecido contactó con los controladores aéreos. No queremos llegar a conclusiones erróneas por los objetos encontrados y que eso afecte a otras búsquedas. Hasta ahora los restos encontrados no pertenecen al aparato. Los investigadores están perplejos. Parece que el avión pudo dar media vuelta, pero ninguna señal fue detectada. Los especialistas creen que pudo desintegrarse. Por eso sería tan difícil localizar su rastro. Vamos a ampliar la búsqueda en tierra y en la costa oeste de la isla. Según la investigación hay al menos cuatro pasajeros que embarcaron con pasaporte falso. Dos de los sospechosos compraron los billetes juntos en esta oficina de Tailandia gracias a un intermediario. No eran asiáticos y sus pasaportes eran robados. Un austriaco y un italiano denunciaron su sustracción en 2012 y 2013. China, el país con más pasajeros en el avión, ha enviado investigadores y ha pedido a Malasia rapidez. Los familiares de los 153 desaparecidos están cada vez más enfadados. Esperan en un hotel de Pekín sin apenas información. ¿Para qué voy a ir a Malasia si no sé el idioma y tampoco hay restos? No voy a moverme de aquí. Estados Unidos ha enviado un equipo de agentes del FBI para investigar si se trata de un atentado terrorista.